Las fiestas decembrinas siempre significan época de amor, paz y fraternidad. Sin embargo, Annette Michel revela por qué durante muchos años ella no disfrutaba de estas celebraciones, situación que cambió a raíz de la llegada de su hijo Nicolás. Sí, cuando era muy pequeña no me gustaba la Navidad porque mi papá murió justamente un primero de enero. Entonces todas estas fiestas pasaron muchos años para que a mí me gustaran. Y gracias precisamente a mi chaparrito es que volví a disfrutar todo lo que significa la Navidad y todo lo que pasa en familia, las tradiciones las tengo muy arraigadas también gracias a mi Nicolás. Entonces es un gran pretexto para juntarnos y para que mi hijo tenga arraigado el dar, el perdonar, el reunirse con la familia y todas las cosas lindas. Y asegura que hoy la ilusión de su hijo en la espera de los regalos de los Reyes Magos es inigualable. Todo lo que pasa desde antes y la historia y mamá, y es que yo creo que por ahí es que entran los Reyes Magos, pero es que yo estoy segura que escuché cómo llegaba el caballo. O sea, todo esto que sucede en la cabeza de los niños es maravilloso. O sea, todo el previo después como bajan a las casi casi en cuanto amanece ya están abriendo los regalos. Es muy bonito. Por otro lado, la guapa conductora reveló que en este 2020 Masterchef podría tener emisión doble. Pues mira, al parecer sí, no una sino dos. Entonces me da mucho gusto. Cuando empezamos el proyecto hacíamos dos por año y me encantaba, ¿no? Esta etapa de hacer Masterchef de niños y luego Masterchef con adultos, que es tan diferente. Entonces parece que nuevamente después de dos años de hacer solamente adultos, regresa niños. Y eso me tiene a mí, bueno, súper emocionada y pidiéndole a Dios que por nada del mundo cambien de opinión. Pero tu marido siempre te ha apoyado. ¿Qué dice? Porque finalmente son horas lejos de casa. No, le encanta. Él me apoya 100%, nos apoyamos mutuamente. Él también trabaja muchísimo más que yo. Y somos muy cómplices en ese sentido. ¡Suscríbete al canal!